Estimo que sería perder el tiempo en contar cosas que no vienen al caso. Le robaría al doctor Alonso que se concentrara en el hecho en sí. Por favor, señor juez, es que los hechos están estrechamente relacionados entre sí. Yo quisiera, por favor, que esto se tome en cuenta y que conste en el expediente. Bueno, cualquier cosa que contribuya al esclarecimiento del caso debe ser tomado en cuenta, así que la acusada puede hablar. Gracias. Ignacio y Luis David eran hermanos gemelos. ¿Gemelos idénticos? Procida. Yo conocí primero a Luis David. Nosotros tuvimos varios encuentros, nos vimos varias veces y entre nosotros surgió un sentimiento de amor. Luego él se fue sin despedirse y apareció Ignacio. Y yo no me pude dar cuenta que eran dos personas distintas. Un momento, un momento, perdón. Es creíble que pueda existir un parecido tal, que usted mismo no se diera cuenta del cambio, a pesar de que se supone que ha existido entre ustedes una relación íntima. Perdón, señor juez, usted que ha vivido en esta ciudad, ¿usted nunca vio juntos a dos hermanos Contreras? No, no, me hubiera parecido extraño. Yo conocí a Loxizo, pero no sé, no recuerdo haber visto nunca al hermano. Bueno, mire, cuando le toque al hermano decir a Luis David Contreras venir aquí ante este tribunal, usted va a poder comprobar, señor juez, la asombrosa semejanza que existía entre los dos hermanos Contreras. Solamente una persona podía distinguir quién era quién, la señora Herminia de Arocha, mamá de ambos. Bien, puede continuar la acusada con su declaración. Ignacio se hizo pasar por Luis David. Me propuso matrimonio y yo acepté. Luego, la misma noche de mi boda, yo me enteré de la verdad. Sigue, 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 por favor, sigue. Bueno, fue allá en la casa de la costa. Una noche yo, yo estaba durmiendo y cuando, cuando levanté, me levanté, no, no estaba a mi lado, me sorprendió, me, me asustó el hecho de que mi esposo no estuviese conmigo. Entonces, me levanté y escuché su voz que estaba afuera. Estaba hablando con alguien, no sé, no sé, se notaba alterado, angustiado. Le decía a esa persona que, que él se había casado conmigo sin amarme. Que lo único que perseguía era aquella fortuna que, con la que él soñaba, que, que legítimamente me pertenece por ser la hija de, la nieta de Alfonso Arocha. Perdóneme la intromisión, señor juez. Pero la acusada se empeña en mantener ese absurdo. Y eso ni es creíble ni procedente. Entonces, ¿cómo explica que una muchacha gitana criada en un circo sea la nieta de Alfonso Arocha? Yo no soy gitana. Soy la hija de Andreina y Ernesto Rangel. El cual fue robada de su cuna cuando estaba recién nacida y cambiada por una niña que no tenía vida para hacerla pasar como, como si estuviese muerta. Un momento, un momento, un momento, pero... ¿Quién, quién, quién, quién se supone que hizo eso? Dino. La señora Herminia de Arocha. Perdón. Sí. Venimos a ver al juez. ¿Navarro es? Sí, el doctor Ulises Navarro. Venimos a ratificar unos testimonios en relación al crimen del señor Ignacio Contreras. Ah, sí, pero todavía están interrogando a la señora acusada. ¿Todavía? Sí. Yo pensé que ya habrían terminado. A veces la indagatoria toma su tiempo, como usted podrá darse cuenta. Bueno, yo no quiero encontrarme de nuevo con esa mujer. Mire, si ustedes quieren, pueden esperar en un saloncito que está por este pasillo a la izquierda. ¿Y cómo sabremos que tenemos que entrar? No se preocupen, yo mismo voy a buscarlo. Bien, vámonos, mi amigo. Gracias. Por nada. Mira, ahí está el payaso ese del circo. Uno de sus tantos enamorados. ¿Nada todavía? No, señor. Escúchale, pero están tardando demasiado hoy, ¿verdad? Oiga, y ese señor que llegó en silla de ruedas, ¿quién es él que se quedó allá adentro? Él, él es el abogado defensor. Mira, quién lo ve, ¿no? Imagínese, en ese estado y actuando. Es admirable, ¿verdad? Yo diría que bastante admirable. Y yo creo que usted no va a ser el único sorprendido. Señor juez, que una persona tan respetable como la señora La Rocha se vea calumniada de esta forma y por una asesina... Cálmese, doctor, por favor, cálmese. Usted sabe que la acusada se tiene por inocente. Hasta tanto no se haya demostrado lo contrario. Ella misma confesó ante mi representado. La confesión del presunto culpable. Usted sabe que no tiene valor en nuestro derecho penal. Además, eso habría que comprobarlo plenamente. Pero... Y en caso de duda, siempre se favorece el reo. De todos modos, yo no puedo admitir ese infundio contra mi representada. Es que de acusadora va a pasar acusada. Déjeme llevar el caso y siéntese. Bien, permítame recordarle, doctor Alonso, que en cuanto a las últimas declaraciones de su defendida... ...no podemos mezclar el aspecto civil y el aspecto penal. Son cosas que hay que tratar separadamente. Pero es que hay ocasiones, señor juez, es que es imposible deslindar ambos campos... ...porque la causa civil da lugar a los hechos. Le ruego que no insista sobre eso. ¿Tiene usted alguna otra pregunta que hacer? No, ninguna, señor juez. Bien, entonces puede retirarse la acusada. Se le avisará mediante una boleta cuando será la próxima sesión. Puede retirarse. Lo vemos en casa. Tranquila. ¿Algo así? Sí, señor juez. Por favor, haga pasar a una de las partes de la acusación, si es tan amable. Enseguida, señor juez. Adelante, señora Rochelle. ¿Conturados? Señor secretario, los datos ya han sido registrados. Así que le ruego se ocupe única y exclusivamente de tomar el juramento. ¿Cómo no, señor juez? Señora, por favor, se levanta para tomar el juramento. ¿Otra vez jurar? Sí, lo lamento mucho, pero hay que hacerlo cada vez que se va a tomar declaración. ¿Jura usted... ...por su honor, su religión o su conciencia... ...decir la verdad y solamente la verdad? ¿Juro? Bien, puede sentarse. Bien, le toca el turno al acusador. No voy a formular ninguna pregunta, señor juez. Solo deseo, en nombre de la señora de Arroya, a quien represento, ratificar los cargos hechos como parte acusatoria en contra de la señora de Contreras. Cargos que aparecen en el expediente del sumario y en el juicio que se le está siguiendo a la inculpada... ...como presunta autora del crimen cometido en la persona de Ignacio Contreras. Eso es todo. Entonces le toca la palabra al fiscal del Ministerio Público. Ninguna pregunta, señor juez. Me adhiero a lo manifestado por el acusador privado. Bien, le corresponde el derecho entonces al abogado acusador. Señor Herminia de Arroya, tenga la bondad de contestar a mi primera pregunta. ¿Usted? ¿Y usted me va a interrogar a mí? Por supuesto. Yo no vine aquí para ser interrogada, yo vine a ratificar mi acusación. Señora, el plenario sigue un procedimiento de expediente público. Así que todas las partes están obligadas a prestar testimonio y contestar a los interrogatorios... ...tanto de la parte defensora como de la parte acusadora. Yo no pienso contestar ni una sola pregunta que me haga este señor. Él está en su derecho, señora. Así que una vez más, le ruego que conteste. Usted tenía dos hijos gemelos. Gemelos idénticos, ¿no es cierto? Es cierto. ¿Y eran realmente idénticos, señora de Arauzer? ¿O existía entre ellos alguna diferencia que cualquier persona común de la calle... ...que no fuera de la familia podría reconocer? Eran iguales físicamente. ¡Gracias!